Bueno, en primer lugar queremos agradecer al Instituto Raúl Borda Barbechea, en la persona del doctor Jorge Puccinelli, por habernos recibido aquí en los ambientes de esta Casa Museo. Y me parece que es un lugar que todos deberían venir a conocer, alumnos, profesores, personas que estén interesadas en la cultura. Es muy interesante ver cómo este lugar irradia cultura, que es lo que tanto necesitamos en este país. Aquí están los jóvenes testigos que han recibido unas enseñanzas muy importantes acerca de la literatura peruana, la historia del Perú, y esperamos volver muy pronto. Felicitamos muchísimo a este instituto. ¿El colegio? Sí, somos del Colegio Villa Jardín 1204 del Distrito de San Luis. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.